Aplausos, se pueden aplaudir ustedes mismos también, aquí estamos en tributo a Dios y tenemos a Azarías, es tu nombre, ¿cierto? Azarías y a Denise, los afortunados padres de la maravillosa cantante, pequeña cantante coméntenos, cuéntenos, así a grandes rasgos, ¿cómo descubrieron que ella tenía talento para el canto? ¿En qué minuto ustedes se dieron cuenta, escucharon, pararon en el oído y dijeron, a ver la Javita está cantando algo por ahí afinado? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta? Coméntame a Azarías, por favor. Bueno, mi minuto igual, es una bendición ser el papá de Javiera, los papás, y bueno, ella se crió con nosotros dentro de la iglesia, entonces desde muy pequeñita escuchó la música y siempre andaba tarareando canciones, y un día nos dimos cuenta que era afinar desde pequeños y desde los cinco años, bueno, empezó a cantar en la iglesia, y le gustó. Wow, Denise, coméntanos, ¿qué sientes que ella haya, que ella tenga ese don? ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? Mucho orgullo, emoción, se me infla el pecho cada vez que la veo, sobre todo si alaba al Señor, porque su talento se lo está entregando a él, que es lo más importante para nosotros. ¿Y ustedes tienen talento musical también? Yo por ahí me enteré, un pajarito me contó que tocaba súper bien la guitarra, tú que eras capo para la guitarra. No sé si acabo, pero la música viene de familia, mis tíos todos tocan guitarra en el sur, y bueno, yo eres de la parte musical. ¿Tú eres del sur? Sí, de Río Bueno, y mi esposa por el lado de ella, el canto, viene desde muy pequeña. ¿Y ustedes cantan juntos, me imagino? ¿Tocan en la iglesia? Sí, yo toco en el grupo de la iglesia. Yo también. Y estoy tocando en un grupo igual, que se llama Esperanza. ¿Y hacen música cristiana también? Sí. Ah, qué bien. O sea, podrían tener la esperanza de estar en Tributo de Dios también, ¿por qué no? Sí, sería bueno. Qué bien, qué bien. Oye, y cuéntenme una cosa entonces, ustedes también desarrollan el talento de la música, van a la iglesia, ¿cierto? La Javi le canta al Señor, tengo entendido que compone. Por lo tanto, cuéntenme ustedes, ¿cómo conocen al Señor? ¿Ustedes se casaron en la iglesia, se conocieron en la iglesia, se conocieron antes, caminaban antes? ¿Cómo fue eso de encontrar al Señor? Bueno, yo vengo de una iglesia, o sea, de una familia cristiana. Bueno, toda mi familia en el sur es cristiana, y bueno, nos criamos con esos valores, y de hecho yo salí después de mi casa a temprana edad y seguí los caminos del Señor. Perfecto.